En una de las principales barriadas del estado Táchira, al suroeste de Venezuela, un grupo de vecinos decidió salir a protestar de manera pacífica ante el mal funcionamiento de los servicios públicos que les impide tener calidad de vida. Tal es el caso de esta anciana de 74 años a quien se le quemó todos sus artefactos eléctricos, producto de los apagones, y no le queda otra opción que cocinar con leña. Como el 20 de octubre se me acabaron las últimas bolsas de octubre. A pesar de que tengo años bastantes, todavía tengo retrativa. Desde octubre aquí en mi casa no hay gas. ¿Y cómo ha hecho todo este tiempo para poder preparar los alimentos? Con leña, con leña. Y hasta la leña tengo que comprarla a veces porque ya no encuentro un palo en la calle. El hijo mío sale a botar basura y a rebuscarse la vida y el palito que encuentran acá y el palo que se trae para acá. Al gobierno de PDVSA, por favor, nos traigan el gas, porque estamos cansados sin gas, por favor. Nos van a cobrar en pesos si estamos en Venezuela. ¿A dónde vamos a parar entonces? Entonces abra el campo y que nos agarre Colombia. Entonces también aquí al Estado Táchira y que seamos de Colombia para que nos cobren en pesos. Porque si no solucionan, ¿a dónde vamos a parar, compatriota? La fuerza es de ustedes. Entonces colaboren con nosotros, con el pueblo, porque hay niños y personas en Bermas. Este es el sector de Madre Juana que tenemos más de seis, un año sin gas. Por favor, colabórennos, por favor. El defensor del Táchira, ¿dónde está que no aparece? ¿Está el pueblo en la calle? Ayúdenos. Llegan, mánden al defensor, mánden al otro, mánden a los encargados. Ellos andan en camionetas buenas y finas y con gasolina. Nosotros no estamos en la lucha, pero ellos entonces, ¿cuál es la lucha de ellos? Disfrutar y gozar lo que nosotros nos jodemos. Aquí estamos. Gracias, emisoras. ¿Usted apoya el régimen? Yo sí, y aquí estoy, pero ¿qué? ¿Estoy cansado? ¿Estoy cansado y voy a colgar los guantes? No, ya no. ¿No quieren traidores, bueno? ¿Se va a voltear esto, papá? Esto está duro. Vamos a ver a dónde vamos a parar. Este sector popular que durante muchos años apoyó al régimen, hoy rechaza la forma de vida que vienen padeciendo ante el mal funcionamiento de los servicios públicos. Aseguran que la caja de comida no les llega en muchos sectores desde hace más de cuatro meses. Desde el estado Táchira, informó Luz Dari de Pablos. ¡Gracias! ¡Gracias!